Profe, quiero preguntarle no es un secreto que es su debut como técnico ya principal de Atlético Nacional, pero este es un equipo que está acostumbrado a ganar a levantar títulos, el compromiso con usted en el banco es el mismo es el reto que se tiene con el equipo, ser campeón y le quiero preguntar, profe, también ¿va a tener muchos cambios esta plantilla de Atlético Nacional? ¿qué pasa por su cabeza referente a ello? Un abrazo grande Hola Julián muchas gracias, sin lugar a dudas tengo plena conciencia del club en el que estoy de los colores y del escudo al cual representamos tengo la firme convicción de que desarrollando nuestra idea de juego podemos estar más cerca de los objetivos que nos proponemos y si en esto está conseguir los resultados esperados pues así es y creo que es muy muy prematuro hablar de que la plantilla completa va a continuar si hay salidas o no nosotros hoy hoy es nuestro primer día al mando después de la presentación de ayer seguramente estamos teniendo muchas conversaciones muchas reuniones y y estaremos definiendo ya con con lo que es la presidencia el comité de fútbol y y desde allí la junta directiva también todo lo que será el tema de de posibles salidas y posibles llegadas de de algunos elementos y y y